...se pintó de azul. ¿Porta? ¿La que sí? Bueno, como les decía, empresarios tienen que pagar los aguinaldos. Ay, oye, no es guardadito su obligación. Pero no es el terror. ¿Saben quién llegó? Timiriche, sí. ¿A dónde es? La verdad es que es el detalle que a todo mundo nos encanta recordar de Max Cortázar, que fue vocero de Felipe Calderón, estuvo en su campaña, también en la de Francisco Cabeza de Vaca. Desde antes, desde Fox. Dos poblanas que en paz descansan, los dos gobernadores. Tony Galli, Moreno Valle, la esposa. Entonces, tiene una amplia trayectoria en hacer campañas electorales. Y pues sí, Xochitl llamó a los refuerzos. Les decía yo, en cuatro días se dieron cuenta que esa tensión tan negativa que le estaban dando es porque le dijeron, no arrancaste bien esta campaña. Y hicieron un enroque, dirían en el ajedrez. La tapique, tú no sabes mucho de esto, vete para acá y vengase, Max, para acá. Pues sí. Y fíjate, él, Max Cortázar, estuvo todo el día en medios diciendo que él empieza el lunes. Qué bueno que aclaró que empieza el lunes. Que le han pasado a cada rato a Xochitl Galvez las informativas. Que suben un tuit, fíjate. Luego con los conflictos inmobiliarios que trae el PAN y derribando el muro. No, pésimo. Lo bajaron de las redes. Ahora, Max Cortázar, claro que dice, yo sé cómo hacerlo. Porque él, en su haber, tiene esta campaña muy controversial, la campaña negra, que luego se dijo que era ilegal. Finalmente el trife dijo, esto no se puede hacer. Que era la de AMLO. Es un peligro para México. ¿La recuerdan? La hizo junto a Antonio Solá y Dick Morris. El problema estuvo que derrientó el ramo en el avión presidencial. Ah, claro. Ah, bueno, ya ven que la boda... No, pues de que es grande, es grande. De que ya está, ya está, ya está. Fíjate, el que de veras no, ese sí no se contiene, es el querido Samuel León. Samuel, discutíamos ahorita hace ratito, que en realidad hace producto integrado en su campaña. Volvió con la onda de la grabadera dentro del coche, que además ya me enteré, van tres personas, los graban. Uno del despacho de Rafa Valenzuela. Solita y demás. Pero bueno, se pone a hablar en inglés, es lo de menos. Ah, no, pero si contamos las marcas, yo no sé, hasta dije, ¿será? Tiene más comerciales que campañando. Las mujeres facturan, acuérdate. Las mujeres facturan y los hombres también, mira. Bueno, ni las repito porque no facturo. Pero déjenme decirles, hablando del coche, porque esta Tesla divina, con un... Está como 1.9 millones y demás, pues la comparan con el... ¿Cuál es su... Una veo. Exacto. Entonces, obviamente, en Movimiento Ciudadano, sacan este video comparando la Tesla, y luego comparando la Mariani y la Claudia, y la verdad es que sí dices, ay, no, pues yo también prefiero viajar en lo naranja. Ya no vimos a Sandrita en la caminadora. Ay, sí, pero bueno, a ver si para lunes la retoja. Taboada que se casa en el 24, tal vez. Ah, ¿en serio? ¿En serio? El otro sábado. Todo el mundo se está casando. Quédese con lo que sí.